¿Qué se siente que cuando salgas con tus amigos a todo el mundo le digas brother, brother, pero en realidad vivas acá en Los Olivos? ¿Qué se siente que cada vez que, por ejemplo, tiene un curso o en los ciclos, pases solamente mostrando el p*** a los profesores? ¿Qué se siente de que le hayas tenido que agarrar 2.000 soles a tu mamá para irte de viaje a Máncora con tus amigos a escondidas? No, le remitieron a nadie, mamá. Claro, eso está mal, porque mal hijo para hacer esas cosas, tanto que tal miras de mí y mira lo que haces tú también. ¿Qué se siente que en tu viaje a Máncora una chica me haya buscado diciendo? Chicos, ¿qué tal? ¿Son amigos? ¿Pareja? Carne fresca. Ah, son amigos. Son amigos, ok. ¿Cuánto tiempo de amistad tiene? Dos años ya. Dos añitos de amistad. Chicos, ¿han escuchado el juego de Si te picas, perra? ¿No quieren ganarse dinero? Dinero, verdad. Déjeme ponerme al medio el día de hoy. Ok, son amigos. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Marta. Marta y... Carlos. Marta y Carlos. ¿Tienes cosas que decirle a él? Algunas. Algunas. Ya, ¿tú tienes cosas que decirle a ella? Bueno, sí. Una que otra cosa. Una que otra cosita. Pásame ese incentivo que a la gente le encanta, por favor. Ahí está. ¿Pueden revisarlo, chicos? Revisenlo. Ya, uno... A ver, ellos aceptaron de una. Es porque ya saben, ya... Porque entre ellos se tienen ganas, pero de querer decirse todo. Ganas, pero de querer decirse todo. Todo lo que vayan a decirse ambos, tiene que iniciar con un previo que se siente. ¿Quién quiere que inicie? ¿Por qué? Porque está simpática, ¿no? ¿Puede ser una vueltita? No creo que se ponga celoso, sí. Mamacita. Una vueltita a él también. Una vueltita a él, una vueltita a él. ¿Cómo que no pasa, Jeff? Yo sé que tú le echas ojos más acá. ¿Qué? No avise bien. ¿Qué pena, papito? ¿Qué pena? Ok, si no me importa. Porque si me cuentan a él, me cuentan a él. Mírense face to face. Y se van a decir todo acá. Inicias tú a la cuenta de tres, dos, uno. Si te picas, pierdes aquí en Los Olivos. ¿Qué se siente cuando salgas con tus amigos a todo el mundo? Le digas brother, brother, pero en realidad vivas acá en Los Olivos. O sea, como que, ¿en qué sentido? Como que, brother, alucinado. Estoy alucinado. Hablas así como que, loco. ¿Verdad, fue tu modo, no es Smirnoff? No, es mi forma de hablar nada más. Es tu forma de hablar. No, no me ha hablado, tranquilo, nada más. O sea, no te crees como dice acá. No, no, no sé. Para nada. No, no, para nada. No eres tan compleja. No, pero no sé por qué se molesta a ella. Si ya viene, ¿y en Brasilia y en Salvador? ¿Cómo, tú vienes de Villa, el Salvador? Sí. Mi barrio, ¿qué es para nuestro barrio? Viene de Villa, el Salvador. Ay, las voces con la compi. Mi amor, ¿qué haces a que Los Olivos? He venido al cine. ¿Ha venido? ¿Solamente al cine? Sí. No se envía, no hay cines. Está bien que Villa sea Villa. Pero tampoco es para tanto, hermano. Pero también hay cines allá. ¿O has venido por él? No, he venido para encontrar unas parías al cine. Qué raro. ¿Y por qué no le ha dicho el que vaya a Villa? Mmm, sospechoso. Ay, hermana, que no te falta. Ok. ¿Qué le responderías tú a ella? ¿Qué se siente que en lo que va del año, va? Ha estado con siete chicos de la misma universidad y de la misma carrera. Qué chido. Maestra. ¿Cómo? ¿En lo que va del año ha estado con cuántos chicos? Con siete chicos. Con siete chicos y de la misma carrera. Hermana, ¿cómo lo haces? Dime tu secreto. De la misma carrera, siete chicos. ¿Ah? ¿A lo admites? No, 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 no. No, 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 no. Diferente. La misma carrera y no, 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 no. Diferente salón. Maravillosa jugada. Sí, para que no se combinen o qué. Sí, pero además es que él está celoso. Porque como a mí sí me hacen caso y a él nadie le para bola. O quizás siente celos. No, 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 no. Bueno, sí. No sé. No creo. No les digo, acá debe pasar algo porque para que se venga de Villa Los Olivos o siente celos. ¿Cómo es? No, no es celos. Es un poco pasado de que yo conozco un par de chicos que se ha metido con ella. ¿Ya? No es porque sea bonito, siente porque es f*** nada más. ¿Solo porque es f***? ¿Te dijo f***? Qué feo. Qué feo, de verdad. Así dices que es casi tu mejor amigo cuando te dice f***. No, ya no, ya. ¿Ya no? Ya, ya, ya. ¿Vas a parar con los amigos? Ya fue, ya, ya. ¿Qué le respondes? ¿Qué se siente de que cuando estés borracho te beses a cualquier chica que te encuentres? A cualquier chica que te encuentres, no me beses a mi hermano, por favor. ¿Qué es eso que te besas con cualquiera que ves? No, pasa que en una fiesta, justo hace dos sábados, me da f*** a su amiga, pues. ¿Qué? En ese caso, está ahí picona, pues. ¿Ah, por qué no le hiciste caso a ella? A su amiga. ¿A su amiga? Sí. ¿Querías que le haga caso conmigo? Sí, pero igual él en cualquier fiesta se r*** a cualquier chica. Hermano, ¿no te da miedo enfermarte de algo? No, no, solo es por su amiga, nomás que se sabe que no le... ¿O buen pobre, cómo es? No, pasa que como no es de toda su amiga, está así. Solamente como que quiere todavía algo, pues, ¿no? Ya, quiere que seas el cuñadito, algo así. Claro, pero no, no pasa nada. ¿Qué? No, ojito, ojito, ojito. ¿Qué le responderías tú a ella? A veces siente que cada vez que salimos, así como ahorita, le huele bien fuerte las estilas y aparte de que cada vez que vamos a la playa, le huele fuerte los pies. La verdad que ahorita que... ¿Cómo? Vale fuerte, ¿eh? Hermana, ¿te dijo cochina? No, esa es mentira. No, no huele... No huele feo. Ya ves. Bueno, quizás no, pero es que yo me he dado cuenta de que... Salimos, huele suerte. ¿Va a ser un olor tuyo por ahí, así como que te confundes con ella? No, no, yo sí me baño. ¿Ella no se baña? No, no muy constantemente. ¿No muy constantemente? ¿Y tú cómo sabes si se baña o no? Atrapada. ¿Qué piensas? Ya. No, no es mentira, porque él es el que no se baña. Él es el que cuando me manda mensaje me dice, ah, yo voy a salir, pero no me dio tiempo de bañarme. Un clásico. Y no se baña y sale así. No se baña él. No, no se baña. ¿Y por qué dice que tu olor es de ahí y de ahí? Envidioso, creo que quiere meter cizaña. Quiere meter cizaña. Bueno, ¿le responde sí o no? ¿Qué se siente de que me hayan contado que en la universidad te han grabado un video teniendo cosas con una chica en las escaleras? Ah, ya se vio. ¿Qué tipo de cositas? ¿En las escaleras? Hermano, ¿no había telo? Por acá puede haber bastantes telos, ¿ah? 15 soles. ¿Qué oferta? No, pasa de que, mira, tengo otra historia. Pasa de que su amiga, la que no le hice caso, me grabó y por cizañosa lo publicó en el grupo del salón. Y te, o sea, todo tu salón te vio teniendo chiquichiqui chacachaca. Sí, pues, ya está mal, pero no puede publicar. Pero qué, no, no está mal, ¿no? ¿Pero también en esas escaleras? Bueno, pues no, estaba a Ojas en ese momento. No, porque está al baño, pues no en las escaleras seguramente. No, pero si no está en el baño, ¿verdad? ¿Está borracho. No, no estaba borracho, estaba bien. ¿Estaba sano? Sí, era la noche. ¿Qué tal? Bueno. Más o menos, ¿no? Más o menos. Es que las escaleras son incómodos, pues. ¿Qué le respondes tú? ¿Qué se siente que cada vez que, por ejemplo, tiene un curso o en los ciclos, pase solamente mostrando el p*** a los profesores? ¿Qué? Ahí está. ¿Cómo es que es su hermana? No, eso no es verdad. Solamente cree que porque soy coqueta y me acerco a preguntar cosas y estoy coqueteando y todo eso. Pero no crees a mí, más bien te ayudo en los exámenes para que puedas pasar. Ah, o sea, te haces el esfuerzo de él. Claro. Y todavía me trata así. Y no lo valora. Qué feo. O sea, tú no muestras. No, no muestro, solamente le hablo. Así como te estoy hablando ahorita a ti. Pero él que lo malentiende. Él piensa que estás coqueteando. Sí, piensa que estoy coqueteando. Bueno, no estoy coqueteando. ¿Le crees sí o no? No, pues porque aparte también le dije que me lloré de un curso, estaba mal, me ayudó y jalé el curso. Ahora estoy llevándolo otra vez. ¿Me estás llevando de nuevo? No hubo mucho esfuerzo, hermano, ¿qué? Me maló porque él tampoco estudió. O sea, yo lo ayudé, pero tampoco lo voy a dar. Tú mostraste algo, pero tampoco era para tanto. Claro, tampoco lo voy a dar tanto. Está bien. Tienes que ver por tus cursos también. Claro, yo sí aprobé. Está bien, ella al menos se aprobó. Es su habilidad de ella, señores. ¿Qué se puede hacer? Ok, mi reina, ¿qué le respondes tú? Ya me hiciste enojar, así que te voy a responder con algo muy fuerte. ¿Qué se siente de que le hayas tenido que agarrar 2.000 soles a tu mamá para irte de viaje a Máncora con tus amigos a escondidas? Con unos amigos que llamas brothers, 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 con ellos. Es algo que está hablando ahí, yo no entiendo. Eso es un poquito fuerte, a ver. No, está mal. A ver. Una cosa es decir, ¿tomaste prestado dinero de quién? De su mamá. De tu mamá. Y otra cosa es agarrar dinero de tu mamá para irte de viaje. No, está mal. O sea, ¿me estás llamando ratito de todos? No, pero 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 no, pero... De verdad. O sea, te he contado eso a ti y no puedes decirlo a todo el mundo para que te escuchen. Pero estamos jugando, no te piques. ¿Tu mamá me ha llamado a mí? No me estoy picando, o sea, ¿por qué tienes que decir esas cosas a ti privado y tienes que decirlo a todo el mundo para que lo escuchen? O sea, tampoco está bien eso, pues, ¿no? O fue tomado prestado. No, 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 o sea... No fue tomado prestado, yo puedo contar la historia. A ver, cuéntame. Su mamá me llamó a mí. Ya. Diciéndome, llorando de que se ha agarrado la plata, de que no sabe dónde está, yo he tenido que explicarle todo y él bien feliz con sus amigos por allá. Pero son mis cosas, ¿por qué te metes? ¿No entiendo? O sea, ¿por qué mi mamá tiene que llamarte a ti? No entiendo. Soy conmigo, se supone, ¿no? Sí, pero... Y tú no le puedes decir, oye, la plata de tu mamá, no agarres. Yo le digo, pero es que él no me hace caso. ¿No lo ves así como él? Sí, el hijo tengo que salir de vez en cuando a vivir. No, claro, está bien que tú salgas viviente, estás lo que quieras, tienes la vida libre, pero ¿agarrarle dinero a tu mamá? No, le re***** a nadie más. Claro, eso está mal, pues, qué mal hijo para hacer esas cosas, tanto que te admiras de mí y mira lo que haces tú también. Bueno, tú vas a morir en tu ley de que no pasó eso, no le re***** a tu mamá, y tú sí. Así que bueno, ¿qué tienes que responderle ante ello? ¿Qué se siente que a los que***** de años te hayas largado de tu casa con el p***** del barrio? ¿Por qué cuentas esas cosas? No entiendo. ¿Pero se fue a qué? Se fue, se largó, se largó de la casa un tiempo. ¿A los que***** fuiste? Sí, pero eso ya fue algo que pasó hace mucho tiempo, ya. Ahorita ya pasó cinco años, ya pasó ese tiempo, no entiendo la necesidad de que le estés contando ¿Qué era tu tiempo de inmadurez? Claro, ¿por qué lo tienes que contar aquí en frente de todos? Si todavía decir con un p*****, o sea, no es la necesidad. Pero es que, ¿cuál es mi culpa que metas lo de Máncora? Yo te he contado lo de Máncora ha sido para algo privado, tú ha sido para algo privado, porque es igual, ¿no? Ahora, inclusive todavía se ve con ese p*****, está mal. ¿Ah, te sigues viendo? No, ella se ve siempre con el p*****. Pero es mi amigo nada más, pues. Es mi amigo. ¿Tú sigues viendo con alguien de hace 15 años cuando salías? Sí, pero es que es mi amigo nada más, que es el tanto que le molesta todo por lo de su mamá, nada más que se para picando y por eso saca mis cosas. Ah, ok, bueno, ya. A ver, ¿le respondes sí o no? Está interesante la historia. Sí, ¿qué se siente que en tu viaje a Máncora, cuando fuiste con tus amigos los alucinados, una chica me haya buscado diciendo de que supuestamente la embarazaste y le dejaste un hijo por allá? Y ahorita no te hagas cargo de nada de eso. Y ahí sí no tienes cara, ¿no? ¿Cómo son esas cosas? O sea, me entiendo por qué hay un problema cuando salgo privado. Aparte, inclusive, ese ni siquiera es mi hijo, ni siquiera es mi hijo. A mí no con sorpresa el viaje. Sí, pero o sea, te cuento, pues lo que pasa es que fuimos de viaje con mi grupo y o sea, tuve intimidad con la chica, ciertamente, pero también tuve un compañero mío también. O sea, y aparte, mi hijo con protección, ni siquiera para decir que hoy es mi hijo. La chica me llamó diciendo que es su hijo de él y él no se quiere hacer cargo. No quiere ni verlo, ni hacerse una prueba, ni confirmar nada. Solamente está aquí y en su vida comisionada. Ah, ya, o sea, no te quiere hacer. ¿Pero no te sacó una prueba, aunque sea algo? No, no, de verdad, es un poco hombre, porque no se pone a pensar en él y anda juzgando a los demás. ¿Por qué te llamas? No entiendo. Porque somos amigos y se supone que debemos de apoyarnos. Está bien, pero Libby, tú metes tus cosas, yo metí tus cosas, así de simple, o sea. Pero ahorita se está metiendo en mis cosas y eso me da derecho a meterme en tus cosas. ¿Pero por qué te llama a ti? No entiendo. ¿Por qué no te llama a mí? Porque soy tu amiga y tú ni siquiera quieres hablar con ella. La tienes bloqueada de todos lados. ¿Cuál es el problema? Mi problema también, oye. ¿No te sacó una prueba, como para decir ya, ok? Ah, no le interesa, pues. Es descarado, no le interesa. Pero como para que sepa, para ver si es tu hijo o no. No, es que ya estoy en otras, la verdad. Y aparte para mí, con esa protección ya es suficiente, la verdad. Y aparte con mi amigo que el que ni siquiera usa protección, así que es uno de suyo. Pero aunque sea, oye, si has tenido con protección o no, puede quedar embarazada, puede ser tuyo. ¿Una prueba no te cuesta absolutamente nada? No, no, ya estoy en otras, ya. Que sea algo, algo de protección, pero bueno, ya está. ¿Le responde sí o no? ¿Qué se siente de que ya, en los años que va, está hecho tres b**** con diferentes chicos? ¿Qué se siente eso? A ver, ¿no? No cuentes esas cosas. Tres b**** como. Tres b**** como. Pero no, no, tres b****. Tres b****. ¿Tú sabes que esas cosas son privadas? No tienes por qué estar contándolas acá. Lo de Máncora, has hablado de Máncora, has hablado de mi mamá, de toda la gente. Y aparte, que yo soy, ¿qué cosa? Un arrepi*** con todas las mujeres. ¿Qué tienes? Pero eso eres, pues. Pero no lo soy. Pero eso eres, pues. Sala de b****. Ni siquiera te has escargado de tu hijo, ni nada. O sea, no te das cuenta la cosa hablando. ¿No te das cuenta? ¿Qué tienes? No, no me grites. No me grites. Sí, cálmate, cálmate. No se toque. Tranqui, no se toque. No, pero ¿qué estás hablando de tu hijo y de ahí me viene a hablar a mí? No, pero ¿qué estás hablando de tu hijo? ¿Qué te pasa a ti? Pero lo que él dice es verdad o no? O sea, no hay nada de malo, ¿no? Él ni siquiera sabe el contexto. O sea, tú eres tu cara de Pablo, ¿eres? En serio, ¿verdad? Tú eres el cara de Pablo que tienes a tu hijo ahí botado. Estás loca, estás loca. ¿Eso te va a estar por c****, cuenta? ¡Ey! Oye, ¿qué m**** tienes, ah? No quiero jugar nada más. Ay, m****. Oye, ¿qué m**** tienes esa c**** de c****? ¿Y lo que dijiste es verdad o no? ¿No crees que quizás te pasaste un poquitito al decirle eso? O sea, sonó un poco feo. Claro, pero siento con mis cosas. Yo le cuento algo para que sea privado. Y todavía le tienes que jugar a la gente, no me gusta eso para nada. Ok, bueno. Bueno, él ganó los cien soles, así que nada, esos son tuyos. Gracias. Y bueno, chicos, así terminó el capítulo de hoy aquí con la gente de Los Olivos. Así que pues sin más nada que decir, espero les haya gustado el video. No se olviden de reaccionar, comentar y compartir ese video que conmigo será. Hasta la próxima. Chau, chau.